Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Bienvenidos a este episodio del podcast de Historia de Costa Rica, un podcast dedicado a enseñar, divulgar y entretener basado en, única y exclusivamente, la Historia de Costa Rica, les saluda Luis Martínez y Gabriel Cerdas y hoy estamos con una figura que a mí en lo personal yo quería entrevistarlo, yo estaba decidido a entrevistarlo y es al señor Guillermo Villalobos, un pionero en el tatuaje en Costa Rica y si queríamos saber de la historia del tatuaje en Costa Rica no podíamos llamar a otra persona, así que primero que todo muchísimas gracias don Guillermo y primero por venir y una pregunta que le quiero hacer desde ya, ¿cómo se definiría usted para quien lo conozcan los que no lo conocen? Bueno, muchas gracias por la invitación, sinceramente pues es algo que a uno lo anima siempre a estar conversando esos temas porque es algo que fue importante y ha sido importante en cierto sector muy grande de Costa Rica, me defino como un tatuador, como un artista normal que pues lo que practico son estilos, no estilos sino técnicas del tatuaje y así es como Costa Rica se ha ido organizando en cuanto a lo que es la arte del tatuaje. Hoy día pues tenemos a muchos muchachos trabajando que es increíble la cantidad de gente, de artistas, de talento que hay y pues me defino como un productor de tatuaje simplemente que quiso de ahí hacer las cosas a mi manera y no buscando un estilo ni nada porque en mi tiempo no era posible, presentábamos lo que había y pues de ahí ya después vinieron los estilistas que ya son otros muchachos que han estudiado bastante y se han metido a fondo mucho más porque ahora pues tenemos una gran ventaja que se llama internet, que se llama la información que la tenemos en las computadoras, bueno pero de ahí como como me lo preguntan me defino como alguien sencillo que pues que quiero demostrarle a la gente lo bonito que es esto y lo interesante que que llega a ser cuando ya lo tomamos en serio como una carrera o una profesión. Ok, perfecto, también queríamos saber un poco tal vez tus inicios en la historia, verdad, como de donde naciste, verdad, la vida con tus papás, tienes hermanos. Sí, yo nací en San José el 3 de junio, nací en el Hospital Central, después bueno es el Central es por aquí por la Merced, en ese tiempo es porque les llaman en el Hospital Central, el San Juan. San Juan de Dios, que duro hace tanto tiempo que nací en la universidad, pero mira que bonito porque también me criaron en Pérez Celedón, el gusto por el tatuaje nació porque mi padre, bueno yo digo que eso fue lo que me influenció bastante, mi madre me hablaba mucho de mi padre porque mi madre no vivía, ellos se separaron muy pronto en la relación después de que yo nací un año y dos años, pero mi madre me vivía contando que mi papá dibujaba y yo lo tenía, yo sabía que me gustaba dibujar, entonces eso me motivó a seguir dibujando y a estar en esta corriente. Y de pronto a otro, bueno mi madre también me contaba que yo tenía un bisabuelito que había estado en la Segunda Guerra y que él tenía unos tatuajes, eran italianos, mi madre era de origen italiana, era de origen italiana, ya ella murió y mi padre también, tuve un hermano producto de la relación de mi padracho y mi madre y ya también murió, murió de COVID, mi madre murió también hace ya como 14 años y hace poco pues mi padracho también, mi padre biológico ya hacía rato también había muerto, pero él, yo estuve dibujando un poco con él, me motivó, pude tener ese incentivo porque cuando yo cumplí 15 años estaba empezando a tatuar, a andar en esto verdad y yo fui a conocer, vivía en Desamparados, Antonio y ahí fue algo muy grato, él me recibió muy bien, yo quería conocerlo y ahí un montón de cuadros que tenía y lo mío no era que yo iba en pos del tatú, no, no, sino que pues fue parte de que conocí la parte que él le gustaba tatuar, dibujar y entonces, claro él no sabía muy bien que ya yo practicaba por ahí. ¿Y él tatuaba? No, 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 me dijo un día, ya a los años, cuando ya yo monté el estudio, me dice una vez yo hice un tatuaje, me dice pero no me gustó nunca, aquí no sabe dónde lo hizo, pero, pero, la, la, la cosa era esa, es que en Costa Rica se ha tatuado gente desde, desde, hablemos desde la peni, si hablamos de tatuajes, verdad, de esas marcas en la piel, que no me los considero tatuajes, pero a la final, eh, fueron señalados. Sí, era lo que había. Sí, era lo que había y, 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 y nada más, entonces, ok, yo con el temorcillo también de que la gente no lo aceptara o que mis padres no lo aceptaran, mi madre lo aceptó siempre, porque más bien fue la que me dijo, ah, su abuelo tenía unos números, ajá, y ahí. Lo veía normal. Lo veía normal, lo vi normal, y ellos, ella lo vio muy normal, siempre me apoyó, siempre, si ella, nunca me dijo, no, al tatuaje, nunca. Ella no tenía. No, nunca, eh, vacilábamos porque ella tenía unas cejas muy finitas y yo le decía que yo le decía, que yo se las hacía, y nunca quiso, eh, a mi hermano, por parte de, de madre, ¿verdad? Mi hermano Arturo, Arturo nunca tampoco tuvo un tatuaje por respeto a la casa, y respeto a su papá, ¿verdad? Que era mi padracho. Bueno, después tengo, por parte de mi hermano, eh, de mi papá biológico, tengo dos hermanos, William y Johnny, Johnny mayor, William al menor, ellos sí están vivos, eh, William tiene tatuajes, pero Johnny no, o sea, es un vacilón, ey, y no es que no lo acepten, es algo de que, no le gusta a Johnny, no, no se lo hace. ¿Ves? Mi hermano, ey, pues, se consagró no tatuándose, le dijo a mi mamá, no, yo no me voy a tatuar, y ya, ya. Sí, cumplió la promesa. Cumplió la promesa de empatezcan siempre, pero, este, murió así que, como año y medio, dos, por el COVID, entonces, eh, se complicó todo, y, y yo, ey, aquí quedó nada más este ser, ¿verdad? Que, que seguimos, yo ya tengo 60 años, voy a cumplir 60 años, no, no me desagrada decirlo, es un orgullo más bien para mí, eh, porque yo cuando empecé a tatuar tenía 15, más o menos. 15 años. Sí, fue una historia. ¿Y, y, y, y qué conseguías? O sea, ¿qué había en ese momento aquí en Costa Rica cuando vos tenías 15 años y empezaste a tatuar? Sí, eh, vean, cuando yo empecé, o sea, decía, ¿cómo tatuar? Lógicamente, estaba la, la idea de que, pues, era por agujas. Bueno, y ahí cogimos un palito de fósforo, el cual después cambiamos por un pedazo de mamúa. Pero sí, eh, y, y la intentamos, vean la ignorancia que había, que agarraba el palito, eh, no, sí, las agujas las amarraban al palito de fósforo, o bien a la varillita de bambú, pero, de ahí la ignorancia era que a las puntitas de las agujas intentaba meterle un poco de hilo, según yo, para que, eh, ganara la tinta. Ajá, ajá, se empapara de tinta y, no, no, era así la cosa. Eh, después ya logré que la cosa vaya a quedar a punto por punto por un punto, pero que quedara una línea, yo lo que quería siempre era una línea bien correcta, verdad, bien hecha. Y, de ahí, así, tatué varias cosas, que duro, porque. ¿Por cuánto tiempo? Ah, como unos tres años, hasta que llegó un carajo por ahí, me dijo, más era que yo una vez estuve preso en Coiba, así así, le voy a contar la historia. Me dice, yo estuve preso en Coiba, en Panamá, claro, como yo era San Isidro, verdad, o sea, también me... Entonces, hay veces íbamos a la frontera y todo eso, y conocí a un huevón que me dice, mae, nosotros, eh, yo vi que el mae agarró un motor de carrito a la polea, a un lado le hizo un hueco, agarró un alambre de resistencia, yo no sé si ustedes tal vez han visto unos calentadores, unas cocinitas cuadradas, que era como un laberinto. Ajá, ajá, eso casi no se ve ya. Sí, ya no. Ya no, bueno, a ese resorte se le metía un clavo y con un alicate, estiraba, y al estirar, ahí cortábamos los pedacitos, era micromio, ese material es micromio, es un acero muy fuerte, entonces cortábamos, le hacíamos el doblez a la barrita, que ese doblez iba metido en el huequito que habíamos hecho en la polea antes. Entonces, a la hora de dar la vuelta, la cosa adelante, detenía un punto que había que fijarlo con la punta de un lapicero, y montado en una cuchara, bueno, era un invento. Sí, era ingeniería. Ajá, pero sí, ya, ya, es lo que había, y eso me dio plata. Plata, no, no fue plata, es que uno adolescente, cuando esos años y ya, o sea, obtenía, este, que quinientos, que mil colones, era un vacío. ¿Y trabajabas en la casa? Sí, pero no era como tatuando, sino experimentando. Sí, 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 no, a veces salíamos a la choza, tal vez del compa, y más de una vez nos corrieron por allá, de, ah, jalando con esa vagabondería, y pues sí, ahí, era una vagabondería. En ese momento. En ese momento, cuando ya a mí... ¿De qué año estábamos hablando, disculpe? Sí, de ahí estábamos hablando, cuando yo empecé fue en el 78, y yo siempre, yo le he dicho a la gente por qué la referencia del 78, porque yo llegué, parece que es Jorge o Gerardo, que se llamaba, muchacho, y llegamos a la casa, y no teníamos dónde, en una casa muy modesta, pobre, en Pérez Celedón, y llegábamos y había un televisor, además de un sofá, un mueble ahí, y la cocina, y la mesita de comer, pero había un televisor, de esos de cuatro patas, de perilla, que yo guardé, ah, le hiciera muy duro, porque se quebraba, y ahí encima del tele, entonces, el día que estábamos haciendo eso, estábamos transmitiendo la final del campeonato mundial de 1978, que estaba Holanda, y me, no sé si era Holanda o Argentina, y fue la referencia que yo me acordaba, ¿verdad?, y seguí tatuando, seguí haciendo cosillas, a esa edad, era como teníamos 15 años, pero era 1978, cuando ya llegó el 80, el 81, me acuerdo que el compa ese llegó y me dijo cómo hacían la maquinita, y ahí yo tenía un Goldman, y lo desarmé, ah, lo desarmé, y lo, oiga, sí, yo siempre he sido fanático para, para, para las canajadas, andar oyendo música, la distracción, y nada, y la, la cosa fue que lo desarmé, me quedé sin, sin Goldman, era un Sony, ah, negro, era que locura, y entonces, eh, de ahí, sí, la fuente de poder de, de la, del motorcillo ese, era el adaptador, y recuerdo que hasta desarmamos un, un timbre de casa, para hacer el bloqueo, ¿verdad?, y era que locura, ay, oiga, esa máquina, ya me dio un avance, porque ya no era el pic, 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 que no iba a estar ahí con, 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 punzando, si no, era más seguido, y cuando yo vi aquella línea, que bueno, aquí, ahí, ahora sí, agarro fuerza, y inventé otra, inventé otra, pero con esa máquina anduve, uh, playas, montañas, la guerrería, era que bonita, ya, y la historia que, que se hizo después de ahí, y, ya el tiempo, había que avanzar mucho más, y vieras que cuando, yo vivía en Atillo, después me fui para, para, a vivir un tiempo a Lomas del Río, y ahí, un compa me dijo, que había un muchacho, un artesano, en la, en la Plaza de la Cultura, que quería tatuarse, entonces, me dice, mami, vamos, yo, mami, me, me, me insistía, me insistía, mami, y un día le digo, güey, vámonos, seguro es que estaba limpio, no sé, pero, pero me fui, y oiga, ahí empezó el boom, la Plaza de la Cultura, nunca tatué, como siempre lo he dicho, en la Plaza de la Cultura, sino que alquilábamos una habitación, silla por ahí, que muchas anécdotas pasan por ahí también, nos llevamos a un, a un hotel, a hoy, mami, y ahí, y ahí nos metíamos, mami, vamos a hacer un tatuaje, entonces, dos, tres clientes, o tres más, no eran como clientes, sino que eran compas de la misma plaza, que vámonos, y la locura, ir a matizar, entonces, era así. Pero sí, cobraba salguito. Ah, sí, claro, o sea, claro, tenía que. Cuatro cobraba, más o menos, ¿te acordás? Ay, ve, tres rojos de los ojos. En ese entonces, en el ochenta y qué? Yo era platilla. ¿Ochenta y qué era? ¿Ochenta y cinco? Ocho, no, estábamos hablando de los ochenta. ¿Ochenta? Sí, ochenta. ¿Ochenta y ochenta? ¿Y entonces cuántos ahorita? Ay, sí, claro. Yo podría ser ahorita, sí. Ah, es que la gente se volvía loca. La gente se volvía loca. Ay, ¿por qué hace estas voces? Y ahí la vean. Es que no había nada. Nada, nada. Y en ese momento, o sea, ¿estabas solo vos? Nada más. Nada más. Porque yo en el ochenta y tres, ochenta y cuatro, no recuerdo bien, por ahí tengo unas, no sé, ¿a dónde están? Yo creo que tengo unos permisos, unos documentos donde yo con un abogado hago unas gestiones. Y empezamos con el estudio, ochenta y cuatro. Pero ya para eso, ya teníamos un poco más de información. Las máquinas habían sido más modificadas. Ya eran máquinas, máquinas. Más son. Hechizas siempre. Sí. Pero ya con, ya mejoré. Ya más pro, sí, claro. Y entonces de ahí, ahí fue donde ya después empezó un alemán que llegó. Y el hombre pobrecito, porque el madre venía escapando no sé qué Alemania. La cosa es que el hombre tenía una bronca en Alemania y se vino a Nicaragua. De Nicaragua, como que no le gustó mucho o no había nada de tatuajes, se dio cuenta porque nosotros tirábamos una tarjetilla que yo había hecho de Alfa Vibra, la tirábamos en una revista que llamaba la International Tattoo Magazine. Y ahí salía, en las últimas ojas de, o en la mitad de la revista venía un montón de, como un tarjetero, ¿verdad? De contacto. Ajá, contacto de Alfa Vibra. Y por allá salió, salía varias veces en la revista esa. Entonces me ha sido cuenta, se vienen para Costa Rica y llegó a tocarme la puerta y ya me dijo que se llamaba Wolfgang Pelke. Nunca me voy a olvidar de ese nombre. Él vivía en Basso. Y me dijo que él allá tenía un equipo y que pues quería estar aquí en Costa Rica. Claro, no me había contado la historia de por qué estaba aquí. Ajá, pero la vara fue que el hombre, ey, está bien. Yo le dije que está bien. Ya después me dijo que él tenía algo en Alemania. Pero no, viera, es algo un poquillo confuso que él me explicó, pero yo no le tomé tanta importancia. Claro, tenía una bronquilla con la justicia. Un día, de ahí le digo, madre, tenés cuidado cuando vas a la plaza porque ahí llega mucha migración y todo. Y no lo hizo. Y un pronto a otro me dicen que se, que se, que al hombre lo habían levantado, ¿verdad? Que de migración y que estaba en, 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 sí, en migración. Y en ese tiempo me parece que era por allá yendo hacia el aeropuerto Juan Santa María. La cuestión es que, ey, al mal lo transmite, lo tramitan para Alemania, lo extraditan. Y, y ahí yo quedo. Pronto a otro llega a la caja que él había pedido a la esposa que la mandó por correo. ¿Qué hacemos con eso? No venía a nombre mío, venía a nombre otro más de un compa que vivía ahí en la casa donde yo alquilaba. Hijo del dueño del que me alquilaba. Y hasta, por cierto, yo tuve que pagar en ese tiempo, en ese tiempo, como en ochenta y cuatro, cinco, tuve que pagarle cien mil colones. Ah, era que cuento, para que sacara la caja y yo, bueno, hice una carta al hombre que yo tenía todo y que se le iba a devolver la del dinero. Bueno. Eh, pero nos quedó de la, la máquina. Ya era algo. Ya, sí, ya era profesional. Una pequeña, no, no venía una pequeñita máquina y un montón de esténciles, revistas, cosas para fabricar agujas que yo no entendía bien. Algunas carajadillas que ya fuimos. ¿En qué idioma? ¿En alemán? Sí. Sí, 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 todo era alemán. Y entonces, hasta las revistas que venían eran, eran en alemán. Pero había, eh, para mí en ese momento era una biblioteca. Ah, era un montón de, porque aquí en Costa Rica no, no, no había nada. Hasta ya, ya después que en la librería alemán se me empezaron a ayudar. ¿Por qué? Porque ya yo vi el tipo de tinta que traían, yo vi que eran Styler. Y ahí la única que vendía Styler en ese momento fuertemente era librería alemán. En ese tiempo estaba abierta, ya eso desapareció. Y claro, ya no había nada más como tres tintas. La negra, me parece la roja y la verde. Nada más. ¿Y en ese tiempo qué estilos se trataba la gente? O sea, ¿qué buscaban? Ah, eran solcitos, delfincitos. Este, eh. Gromitos. Ah, sí, lo, el diente de león. Ajá. Ah, era famosísimo. Y la aguilita para los más rudos. Sí, 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 sí. Ya, es que no es mentira, ya. Y la gente no se tatuaba como ahora. Ah, no, más, que no me lo vea mi tata porque me quiebra. O sea. O sea, sí, había cierto, tal vez, tabú no sé si será, pero como todavía esa incertidumbre que no era tan normal. No era tan normal. Yo no lo atribuyo tanto al tabú porque Costa Rica ha sido muy abierto también. Sí, claro, el tabú es cuando, bueno, llevan ya otros satanismos ahí que la gente le aplica, que eso es el satanismo. No, no, no. Viera que el tatuaje no, el tatuaje no fue así. El tatuaje fue muy como bien recibido, bien recibido en la sociedad. Y como yo lo sigo insistiendo, mucha gente me entiende mal esta parte que voy a explicar. Nosotros decidimos en un momento no tatuarle la cara a nadie porque había los locos que sí querían tatuarse la cara. Ajá, ajá. Ya. Y entonces era el cuidado que hablábamos con el abogado de que era mejor no meterse en ningún problema puesto que no había leyes en ese momento que estipularan el tatuaje ni nada. O sea, cualquier carajillo se podía tatuar. Sí lo podía hacer porque no había ley. Era típica. Bueno, y ahí bueno, una vez saco yo la que nosotros no hicimos la regla de no tatuar. No, no era así. Es que teníamos el cuidado, no tatuar la cara a nadie. Para, porque en ese tiempo se estaba dando la afectación en Estados Unidos, propiamente en Miami, de la Mara Salvatrucha y la M18 que, que la gente estaba siendo loco allá. Todavía no estaban ni en El Salvador. Imagínate, o sea, cómo están. No, la gente se bajó porque cuando Estados Unidos sometió inmigración a sacar, a extraditar a toda esa gente que va a jalar, ¿verdad? Para, para su país. Entonces, la Mara Salvatrucha, unos se quedaron en México y otros se vinieron para, para El Salvador. Y eso fue un tiempillo nefasto porque todo el mundo, usted es Mara, usted es Mara, usted es Mara, y es lo que no queríamos. Así salvaguardamos un poquito esa imagen de que, de que son los delincuentes y que eso, no, no se vio. Entonces, la gente como que esa parte por ahí la entendió todavía, y no era tanto. Ya empezaron a tatuarse la cara, pero eran las cejas. Ya cosas más normales. Cometología. Y así le entramos a, 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 a cierto grupo o cierto sector. Sí, más conservador. Exactamente. Para que lo fuera aceptando y viera que lo aceptó. Y de pronto a otro aparecieron estéticas de belleza, que, que, que ya, que, que hasta ahora es láser y todo. Sí, sí, claro, ya se, se normalizó que haya idea, porque claro, el tatuaje no es necesariamente ir a hacerse tal cosa, pero el tatuaje de las cejas. Ajá, no, había, inclusive se ha tenido en cuenta algunos aspectos, cosméticos, manchas. Sí, y a la piel, y a la toda. Ajá, hay gente que tiene el paladar hendido también, entonces uno hace las marcas bien montadas, no desaparece, pero. Pero lo claro. Ajá, sí. Incluso a mí me gusta mucho el movimiento que hay, que es de tatuadores para, en pro de las mujeres, que tal vez por cáncer de mamá. Cáncer de mamá. Ya, ya me ha tocado. Eso, es, bueno, la otra parte, la parte bonita, ¿verdad? Sí. Costa Rica, tal vez, digamos, como hablando un poquito de historia, sí, Costa Rica no es un país que tenga como un, un, nuestros indígenas, ¿verdad? Nuestros, nuestros nativos no eran personas que se tatuaran, a ellos les gustaba, pues, jugaban mucho con las tintas que conseguían de las cosas y tal, no como, por ejemplo, tal vez en, en otras, no sé. Polinesios. Sí, que ya era algo más común, sino aquí, que aquí se usó mucho lo que era la, los sellos, las tintas, de hecho, bueno, yo tengo tatuajes de sellos y tal, y algo que es curioso es que exacto, vos me decías ahora, o sea, en realidad Costa Rica siempre ha sido un país como que acepta la, este tipo de, de movimientos y tal, este, salvo, salvo algunas cositas, pero, digamos, cuando vos abrís tu primer estudio, digamos, si ya empezás tal, ¿cómo empiezas ese movimiento, digamos, cómo, cómo empieza a llegar la gente, vos, cómo te publicitas y tal? Ok, yo llego a la Plaza de la Cultura y me acuerdo que, que, bueno, llevamos a cabo los primeros tatuajes y, pues, gustó, ay, era algo tan lindo o tan bonito de que la gente se le miraba que, que realmente aceptaba, ¿verdad? Dije, ay, qué tocanes. Y ahí los que se empezaron a tatuar fueron los primeros de ahí, la gente, los artesanos, de aquellos años, los artesanos eran más que llegaban y montaban unas, unos paños, y no sé qué, y ahí montaban todo y, y había artesanos peruanos, mexicanos, colombianos, peruanos, de todo lado, y era que todas, entonces, de vez en cuando llegaba mucho europeo vendiendo anillos, ellos fueron los que me ayudaron a fomentar y ellos mismos me decían, Memo, hágase unas tarjetitas, hicimos unas tarjetitas por ahí, las colocábamos y yo siempre, una vez me buscaban y me traían al cliente, sin ningún interés de, de, de lucro, esa, esa, era algo como que una, una, muy bonito que se compartía. De Ocampo. Sí, claro, y no era, ahora hay más egoísmo, ¿verdad? Ah, madre, no, yo me voy a leír, leír mucho más, o qué sé yo, no, no, ese, madre, no, bueno, en ese, en ese tiempo, no, madre, madre, ya, ya se lo haces. Entonces, ahí ya buscábamos el hotel y nos íbamos a tatuar, ya yo sacaba, por ahí decían que yo andaba con una cajita, no, no, no era una cajita, era un bolso guatemalteco y andaba toda la mica. No, nada, nada. Ah, sí, sí, y ya viera qué pasó, entonces nos íbamos al hotel. Fue después que, viendo la necesidad que, que se fue presentando, que me gustaría tener las cosas ahí, me gustaría tener las cosas ordenadas, no estar en el lugar, no, no, entonces había Manolo, un artesano y vendedor, como decía, antes de la Plaza de la Cultura, que propiamente siempre se parqueaba frente a la Plaza, al Teatro Nacional, en ese tiempo se permitía todo eso, era un artesano, entonces me dice, madre, hay un gringo que quiere estatuar, dice que no sé qué, entonces me dice, madre, pero, digo, madre, tengo que, dígame a qué horas para ir a buscar mi hotel, o sea, ir a buscar la, que me alquilen la habitación. Me dice, no, hagamos una cosa, yo tengo detrás del Señoritas, ahí en la casa, yo alquilo una habitación, y don Edgar me, me alquila a mí, la bodega, vaya ahí a la bodega, yo le doy la llave, yo, vamos, y yo le presento a don Edgar, bueno, fuimos, está, ya me acomodé, quitamos unos sacos, porque eran un montón de mercadería, yo tenía que, más bien la confianza de Eratuanes, porque eran, pues, mercadería en tanate, sabía, bueno, me ubiqué ahí, y seguí yendo, seguí yendo, siguiendo, y un pronto otro me dice, don Edgar, mira, este, mi hijo se va a ir en un barco a trabajar, él tiene la habitación de adentro, ese güey se va a ir para Canadá, ya, y ya se va, el hombre se hizo marino, bueno, agarré yo la habitación de adentro, era un gallinero adentro, mira qué pacho, era un tercer piso, pero ahí se construyó la historia, o sea, ahí, cuando ya, yo empecé, luego, ok, me senté que el bañito, tenía baño, tenía servicio, era una, una cosa como esto, verdad, un lado del baño, las gradas, era un tercer piso, la cosa fue que ahí, me acomodé, y ahí vi la necesidad de, de, de decorar, de ver qué nuevo, y fue algo difícil porque yo no tenía ninguna referencia, absolutamente ninguna, y ya era algo propio, y a ver cómo. Sí, el principio. Entonces, tal vez fue que algunas referencias que pude haber tomado fue alguna película que había, que había un estudio de tatuajes, y uno miraba todo aquello, y se me ocurrió, bueno, voy a, voy a, voy a decirle, voy a buscarme un compa que dibujé conmigo, y fue ahí donde me encontré con, este, Iván Calderón, que, famoso Shaggy, que, que el madre llegaba, era un locazo, uno de los santos hippies, de, madre, pero el madre le gustaba dibujar mucho, y entonces yo me, me fijé en él, y le digo, madre, este, a eso no le gustaría, yo tengo un proyecto, digo, yo estoy montando un estudio de tatuajes, y dice, yo necesito a alguien que, que, que me dibuje, que eso, ya, hablamos, claro, el madre en ese tiempo solamente dibujaba las balas de, de Uchaciete, Voltrum, o esas carajadas japonesas, de esos años, ah, Massinger, como Carcatel, ah, eso es lo que a él le gustaba, digo, lo que pasa es que aquí tenemos que buscar otras, más cosas, ya, otras cosas que no sean tan grandes, y ahí empezamos a, a, a producir la colección, ya que empezamos a pegar, madre, duramos meses, que montamos cinco cuadros, que otros cinco cuadros, ya se nos nació, como lo presentábamos bonito, que como hacíamos para que se veía, se, se mirara bien, estética, sí, estética, entonces, ya, inventamos comprar hojas, Ledger, inventamos comprar rapidógrafos, pero aquellos tiempos eran rapidógrafos, no como los de ahora, eran de ingeniería, sí, 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 caros, me imagino, caros, y la misma tinta china, ¿verdad? Styler, ¿verdad qué loco? Compramos grandes cantidades, yo lo compré, cantidad de, lápiz de colores, prisma, buscando las mejores, la mejor producto, ¿verdad? Para. Sí, ya empezar a hacer más. Mira, mira qué bonito, se armó, el, 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 fue tan grande el auge que yo sí supe invertir, porque yo lo que quería siempre era presentar en óptimo, ¿verdad? Y, tú sabes que aquí en Costa Rica, pues tenemos la costumbre de que, hey, todo entra por la vista, aquí no solamente, sino todo el mundo, hey, uno entra y ve las cosas higiénicas, bien acomodadas, y verá que funcionó. ¿Cuándo nació el estudio? Perdón. ¿Cuándo se abrió? Ocho, cuatro, es que no recuerdo muy bien, yo sé que en los ocho, cuatro ya estábamos ahí. Funcionando. Sí, el estudio empezó antes, porque yo desde el ochenta y uno llegaba y me metía por ahí con los compas. Sí, pero ya sí, con el establecimiento. Sí, ya, ocho, cuatro. Cuatro. Sí, empezamos en una, de ahí, en el mayo empezamos a meter dibujos y dibujos, y era difícil, porque nosotros teníamos que averiguar cuál era el gusto del cliente. Sí. Si no tenían tantas referencias como. No, de ahí. May, que, que. O le tenías ahí como algún dibujo que vos hiciste, hey, tengo esto. No. O el cliente llegaba con algo. El cliente muchas veces llegaba con algo. Sí. Sí, primero. Porque de ahí era como saborear, ¿verdad? Eso de los gustos. Pero sí entendíamos que eran dibujitos pequeñitos. No era como ahora. Ya, igual que se saliera de la manga aquello porque, como decían, mi tata me quiebro, mi mamá me chila, mi abuela me. Sí, me, me, me. Ajá, y era que sí. Y eso es algo como que quería preguntar, digamos, siempre ha existido como la idea de que, porque ya ha pasado con otras cosas, con la música rock y con otras cosas que grupos de la población literalmente hacían hasta manifestaciones y tal. ¿Vos viviste algo así o fue más bien bien recibido? No, fue bien recibido, sí. Yo diría que a veces asalapadamente porque tal vez sí había gente que decía, ma, es que esa vara, ma, es una madre del tau, son las prostitutas esas en esa vara, que ni eso. Tal vez la gente que estaba en prisión sí llegaron a hacer una, pero aquellos viejillos de aquellos tiempos, ¿verdad? O sea, pero como que las mujeres, por ser, más bien se estigmatizaban de una manera que no era. Ah, que oí que las prostitutas, no, no. Yo viví en un barrio también, pero ese era un poquillo difícil, en la Cruz Roja, y en ese tiempo había gente de una clase difícil, muy pobre, y que pues acudía a esos lugares, es verdad, y yo nunca vi ninguna servidora de ese tipo con tatuajes. O sea, no, 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 es que no había referencia. Sí, claro, correcto, era difícil. Y ahora, pero la gente lo aceptó como asalapadamente. O sea, nunca llegó alguien ahí afuera del estudio. No, nunca, nunca. Lo único, lo único, te voy a decir, y que pues dolió en cierto aspecto, porque un periodista, Jorge Valverde, que ese señor tenía un programa en la mira, yo tengo todavía unos cartuchos por ahí de BH, este señor sí hizo roncha, porque cuando, yo me acuerdo que yo veía ese programa, y un día se me dio por hacer una carta, ya yo había tenido una entrevista con Gina Polini, de la Nación, de la Nación, sí, era de la Nación, o no sé si la República, por ahí tengo los recortes. No, de la Nación. Pero sucedió que ese muchacho, Jorge Valverde, se agarró de ahí para hacer polémica. Usted sabe que esos programas eran, ah, rasque y rasque, ¿verdad? Entonces, yo le había mandado una carta a Jorge Valverde, que nosotros era de un tema, así así, yo le mandé una carta de que me gustaría que se interesara por el tema. Madre, pero el hombre agarró ese tema como un año después, ya cuando había salido lo de Gina Polini y lo de la prensa en la Nación. Pero, madre, fue un boom, un boom. ¿Por qué? Porque llegamos y, claro, usted sabe que el hombre tiene, cuando me investigan, madre, ve lo que yo hago, cómo lo estoy haciendo, había salido una carajada en la Nación de que a mí una señora me quiso demandar. Puso prensa, tatuajes y abuso a menores, así puso, en un, en, en, este, ay, ¿cómo se llama? Y, oiga, era de la Universidad de Costa Rica, Catalina Mata Segrea, Mata Segrea. Yo tengo todo ahí, muy fuerte los tengo. Tenemos pruebas. Y la bajada fue que, de ahí la señora puso así, prensa, tatuajes y abuso a menores y me acusa a mí, y acusa a la Nación de que ser beneplácito, de que me está ayudando a mí, que cuánto paga la cartelera de la Universidad de Costa Rica y cuánto pagué yo por esa... Y era que pleito. Sí, y con eso llegó Jorge Valverde. También me puso a un lado a una madre de hogar, a una doctora, una psicóloga, a un señor por allá que hasta hace un tiempo tuvieron unas broncas por barras de estética, no me acuerdo cómo se llama, de láser, de frente a la clínica bíblica. Bueno, ellos tenían ahí la clínica, ay, no me acuerdo, Vargas Scott. Era el doctor cirugía láser y que no sé qué. Y, más, todo fue en contra mía. Todo fue en contra mía. O sea, el único que estaba a favor mío era la mamá que yo llevaba y un poco de público que llevábamos, que todo el mundo... Encerrón a la vez. Pero, mira que tú, Anís, porque llegó un momento en que llega un cristiano y me dice, a mí me han preguntado que por qué yo... ¿Qué tatuajes tenía? Y, bueno, yo tengo un águila que me gusta por la barra de la libertad y que no sé qué, para decir algo, ¿verdad? Ah, pues el cristiano me agarra y me dice, ¿por qué usted se hace un águila? ¿Qué? ¿Se siente preso para sentirse libre? ¿Qué no sé qué? O sea, me agarró en ese... Ah, ahí está. Y entonces yo le digo, no, ¿sabes qué? Es que aquí en este país existe tanto tabú y tanto... Digo, que yo me hice un tatuaje para simplemente sentirme bien. Y todo el mundo empezó ahí ya a aplaudir y a agarrar ese esfuerzo. Y yo, ah, claro, había que aprovecharlo. Claro. Esa fue, volviendo al punto, la única parte donde a mí se me ha querido... Este... Atacar. Y la señora, doña... Doña Matasegrea, doña Catalina, me parece que se llamaba. Y ahí están los recortes, quedaron a la historia, no volvió a pasar nada. Inclusive, vos sabes que cuando te atacan en el foro... Porque eso fue en el foro de la nación. Es que se fue el vacilón en aquellos años, ¿verdad? El foro de la nación que tenía en poder. Y entonces... Todavía. Y todavía, ¿sí? Entonces, llegamos y ahí la doña me acusa. Yo tengo derecho a replicar, a contestar. Y la misma nación me lo manda a decir, usted tiene derecho a defenderse de eso que lo está acusando usted. Y claro, yo preparo una carta y no sé qué. Pero yo no me doy cuenta de que la muchacha también está preparando la hija a la que yo tatué. Es que la historia está así. Volvamos a... Llega un momento en esos años que no había ley. Estábamos hablando de los ochentas, ¿verdad? No había ley y yo tatué a un menor de edad. Sí, yo lo tatué. Yo no sabía que él era menor de edad y no estaba muy contemplada la cosa de que los muchachos no se tatuaron. Bueno, pero ya era menor de edad y casi siete años. Sí, sí, sí. Que no parecía menor de edad. Y llego yo, lo tatúo. Bueno, llega una muchachota muy guapa y de ahí. ¿Qué va a uno decir? Yo sé que ella estudia en la universidad, supuestamente, y ella me pidió que ella estaba haciendo un trabajo de fotografía de la Universidad de Costa Rica. Yo no sé, a mí se me pasa. Es mayor. Le hago un tatuaje. Ella me pidió que le haga un tatuaje y yo le hacemos una rosa muy tuanes y todo, con un botón. Al rato, después de como a la hora de que la mujer se va, ella me había contado que vivía en Romo. Como a la hora, me llama una señora y me dice, bueno, mire, es que, pues todo amable, me dice, es que mi hija se puede hacer un tatuaje ahí a ese lugar. Me dice, esas tintas son brillantes, son buenas. Y yo diciéndole que sí, que es lo mejor que había acá, dándole la calidad que eso nos iba a abusar. Me dice, es que yo soy la mamá y yo lo voy a demandar a usted porque usted está toda una menor de A. Ya, claro, a mí me deja callado en el momento. Yo me quedo así. Y le, en ese tiempo, yo tenía una persona que se encargaba de la recepción, ¿verdad? Y le digo, oiga, esta, así, así, esa muchacha que vino hace una hora, me dice, sí, ahí está la cédula, ahí está el número de cédula, ahí está la firma, y dice, vamos a revisar porque en un libro todavía lo tengo. Tendría que buscar esa firma. Tenemos pruebas. Tenemos que buscar, ahí está esa firma. Y vemos que sí, ¿qué quiere decir? Que la muchacha tenía menos de 18 años, se buscó una cédula, parecía a la otra, a una prima que fue la que se la prestó, y así pasó. Y así pasó, claro, se la brincó. Y ahí me llama la doña a decirme que me va a acusar. Bien. Y fue, puche, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cómo a los 15 días me llama y me dice, Memo, ya vio lo que salió en la nación? Le digo, no. ¡Bum! Eso es la del foro. Y ahí se empezó. Cuando yo decido, bueno, ya la mujer dijo, yo pego la réplica, no hacemos tatuajes, a menos aquí lo que pasó, esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo no sabía, yo preparé esa carta. Cuando yo la mando a la nación, la nación, a la misma vez que manda la carta esa, pone la de la muchacha, la hija. Sí, fue culpa mía que yo falsifique eso y eso. Entonces, ¿qué está aceptando la muchacha? La señora va a aceptar que su hija me falsificó el documento. O sea, usted va a ser la que me represente. Y siguió ahí el pleito con otra cosa Memo y mi moral puso. Y que porque ella reclamaba esto como queriéndose ya, tratando de aliviar, entonces me olvidé del asunto. Y ahí paró. Y no le dimos más. ¿Y solo eso entonces? Solamente, sinceramente, solo eso ha existido en la historia, en cuanto a mi persona, verdad. Un reclamo. Yo creo que, pues, bueno, ahora hay otros tipos de reclamo. Sí, claro. A los tatuadores, porque hay tatuadores bandidos por ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho, eso te quería preguntar porque vos supongo que has visto generaciones de tatuadores de generaciones. Sí. Entonces, como... Antes de eso, 84, hoy es el estudio y ahí, ¿cuándo empiezan a salir otros tatuadores que vos te acordés? Ah, como a los... de ahí. Irán y yo, es que el segundo tatuador para mí, yo lo califico es Irán, el personaje que se metió dentro del arte también a hacer sus tibús, a hacer sus tatuajes, a tener su gremio, Irán Cordero, el 506. Irán vino como a los... después de que yo empecé con el 80, como el 85, el 86, algo así, yo creo que ya el hombre andaba ahí. y no sé si fue en 86 que Irán montó el segundo, ya, el estudio de él. El estudio. Sí, hubieron algunas canajanillas por ahí, pues, pucha, viera cómo cuesta ubicarse en el tiempo y ya con esos años, pero una vez vino un gringo a montar un estudio de tatuajes que llamaba Alfaro, ya, y que hasta lo hicieron extravitado también por tortero, porque sí, quemaron, quemaron el local, no sé, hubo una, una bronca ahí, en la avenida segunda y tenían el estudio montado en un segundo piso, abajo había un restaurante chino, pues, un día eso levantó fuego y se los digo, o sea, honestamente, hasta me echaron culpas a mí que, querían que yo era el que le había mandado por no, 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 tengo problemas, o sea, el gringo se enojó conmigo porque yo no le he hecho abajo, eso fue, entonces el montón me estudié, sí, yo ahí, pero el estudio no tenía los permisos y no tenía ciertas cosas, a él era requerido en Estados Unidos, en California, unos delitos, no sé cuáles, pero de ahí sé que con esa bronca se vino, se estapó un poco de cosas y al hombre lo shaitaron también, ese fue, como decir el, no sé si el segundo estudio o un estudio, pero, yo te voy a decir, la, la situación se da, después del 84, llega un muchacho Manuel a pedirme ayuda, a que le ayude a aprender, él había fabricado su maquinita, yo le digo, bueno, tráigala, ya él la trajo, yo le expliqué, nos montamos, empezamos a dibujar, desgraciadamente, en ese mismo tiempo, hubo una persona, que llegó a ofrecerme, una sociedad, a decir que éramos socios, que montáramos un mejor lugar, que eso, que lo otro, que cambiáramos, un montón de, de, de cosas que me ofreció, que yo no, yo lo que quería era hacerlo, yo, en el momento, esa era mi historia, y el, el hombre no, pero ni dibujaba, lo que tenía era dinero, en vez que era invertir, yo, yo me sentía bien, con lo que estaba haciendo, tú, yo dije que no, entonces, el hombre, le habló, a Manuel, ya, y se lo llevó, pues ahí fue donde yo, sentí una traición, de parte de Manuel, que el maestro, se fue con alguien, que no le estaba enseñando, simplemente, se fue por la harina, por la plata, y ahí sucedió eso, empezó, el del ligame, y empezó, como a dividirse, las células de, digamos, el grupo de Irán, el grupo de Manuel, el grupo mío, el del gringo, y empezó, pero, como la, sí, sí, como la separación, digamos, podemos decir así, y a difundirse, ya, lo del tatuaje, agarró fuerza, es, es feo, y yo, porque empezó, como con, con esos malos, sentimientos, verdad, no, no era tan bonito, como ahora, ahora, bueno, todavía sí, pero, yo al menos llego, a un estudio, y es un gremio, ahí, bonito, que todos comparten, y están dibujando juntos, antes no, fulano, por allá dibujando, lo que él, ah, como que no me robes el estilo, según, ah, era que loco, ah, y, y, y tú, era en contra de Memo, o sea, mucho, el precio a pagar de ser el primero, exactamente, y viera que, que, es como por ahí, en un podcast, que se sacó, de, dice que, que yo quise, monopolizar el tatuaje, eso nadie lo va a hacer, nunca se va a hacer, eso, monopolizar, y que no, ¿por qué? porque yo, no quería enseñarle a nadie, y de a dónde salió Manuel, el que les ayudó a ellos, de mi estudio, entonces, eso, hay que tener mucho cuidado, cuando opinamos de una forma de esas, porque no, todavía, tal vez ahorita no haya ningún, no hay resentimiento de nada, me entiende, hacia uno, ni hacia el otro, pero, pero no, no es necesario, salir con esas conversaciones, ni decir, de que, eh, uno quería ser el único, no hombre, no, no, no me hubiera dado, y es imposible ser el único, nosotros nos ha pasado, digamos, en este proyecto, y nosotros empezamos siendo como el único proyecto, así, como que hablar de historia de Costa Rica, como, como lo hacemos nosotros, y, pues, ahora uno ve que esto ha motivado muchísimas otras cuentas, y tal, como a, a también hablar de lo mismo, y uno, pues, más bien es como una alegría, no, de que, más bien que dicha que se habla más de esto y tal, sí, porque al final, hay mucho tatuaje para todo, de verdad, pues, mucha piel, mucha piel, yo te voy a decir una cosa, yo, yo, yo lo voy a decir honestamente, yo tengo, aunque sea un par de estadios llenos de gente tatuada, ¿me entiende? La verdad, ya, pero muchos años, pero muchos años, ¿no cuántos calculas ahí? Uh, no, no sé, hay que ir a contar cuántas ideas hay en el Ricardo, la primera, pero, ma, es demasiada la gente, ahora, imagínate que yo llegaba a momentos, cositas pequeñas, sí, aquellos años, hacía 18 tatuajes diarios, y era una máquina, sí, 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 era una máquina, y venía uno y venía el otro, claro, ya yo había, no tecnificado, sino que pues acomodaba las formas de trabajo, ma, ¿me tenés esto listo? y el otro que me tenía, ya tenía un grupillo de gente, compas ahí que trabajaban conmigo, mira qué lindo que era, empezamos a hacer, y los que no estuvieron en ese gremio, son los que se enojaron en aquel tiempo, también, ¿me entiende? porque no, cuando, cuando sucede lo de Manuel, que él me traiciona, ya uno abre otros ojos, ya uno no quiere que se le vaya a la gente, ya uno no quiere, pero ¿qué está pasando? y aquellos que, que uno tal vez les caía medio gordo, ¿verdad? Buscaban a Manuel, y se hacían rencillas, y esas cosas, bueno, todas esas vanas, pasaron, y hubo que ir abriendo los ojos, para no tener, no problemas con nadie, sino, hey, contratiempos en la carrera, de lo que el tatuaje merecía, nosotros, quisimos saber, hacer rápida la cosa, bueno, hacíamos 18 tatuajes en un día, pero claro, empezamos a las 9 de la mañana, yo te digo honestamente, yo llegaba desde las 7 y media, me venía, yo vivía en Lomas del Río, y a limpiar, a chanear, era una ilusión, era una fantasía, era algo que se estaba haciendo realidad, claro, pasar del, del fósforo con la aguja, a esto de, ah, ya dirán, y ya después conseguimos, un toco de computadora, y a ver aquí, claro, claro, fue apareciendo la tecnología, fue apareciendo poco a poco, ya, ah, bueno, ya, esto, como se llama lo que le ponen, el stencil, el stencil, como era antes, no era mano alzada, mano alzada, o le dibujabas algo ahí, no, no, dibujaba a mano, ajá, si lapicero, en la piel, en la piel, había que tener cálculo, uno más, más pequeño, había que borrar la vara, para hacerlo más, y ya sale eso, y pa, toma, yo tengo una impresora, ah, no, obvio, obvio, yo tengo una tecnología ahora, tal vez estoy de rápido, saca algo de Photoshop, pum, yo a veces me sorprendo, porque aquellos años, yo me había hablado, de Photoshop, me da un derrame, claro, claro, porque es la tecnología, hoy día tenemos, que la tinta especial, para la impresora, que el papel desea, para la impresora, que el Photoshop, hay muchas cosas, o bien, el stencil, lo hacemos a mano, el problema, porque me gusta hacer a mano, lo bonito también, es que, hoy día, la gente, los temas de diseño, son diferentísimos, aquel tiempo, verdad, que quiero una carpa, pero la quiero con estas flores, o con esto, o otro, uno ya dibuja, y también, tenemos mucho material, en la compu, es que es facilísimo, claro, porque es claro, la tecnología también, ha traído esa capacidad, de referencias, de que uno ya llega, donde el tatuador, prácticamente con una idea, lo que quieren, con una imagen, ve, quiero esto, ajá, y es, y es mucho más, a veces, ahí cambiamos colores, es una mezcla, de tantas ideas, que ha ido, engrandeciendo, este talento, en los muchachos, yo conozco, chamacos, chamacos, que están haciendo loco, conozco un gran artista, que nos está representando, está, él ahora vive en Alemania, un muchacho Martínez, y era que, artista en realismo, es increíble, Andrés Martínez, sí, ha habido, a mí me gustó, participar en, en este, podcast, porque, ya yo sabía, que no, que ustedes, son una entidad aparte, de las que hemos grabado, pero, qué bonito es poder hablar, de nombres, aquí han habido pioneros, está, está Virán Cordero, que estuvo conmigo, está, Charlie Solórzano, de Arte Primitivo, ahí está, Charlie Durán, hay otro muchacho, que trabajaba, con, con este, con Charlie Solórzano, no me acuerdo, pero un gran artista, lo hice yo, se hizo conmigo también, bueno, y hay un montón de gente, que, que, lo bonito es, que uno puede hablar, de los nombres de ellos, Esteban Molina, un gran, gran exponente, también, Bonilla, y ahí hay una serie de gente, otros que están en Miami, tatuando, oiga, pero es que en Costa Rica, hay mucho talento, demasiado talento, lo que yo me sorprendo, es, en la forma, en que, se ha ido purificando eso, digámoslo, por decirlo así, verdad, llega un muchacho, que tiene, una forma de trabajar, el otro, se juntan, nace algo más, y eso es muy, se ha vuelto mucho, como muy artístico, como muy arte, ahora, hay gente, que tiene su negocio, su familia, su carrito, a base de tatuajes, sí, sí, eso es algo, que de verdad, que, y vale la pena, diríamos, lástima, que en Costa Rica, está sucediendo, el problema, de la convención, que bueno, mismo Johan López, que es el productor, de Nueva Calavera, él, él haya tenido, algunos contratiempos, con, con el Ministerio de Salud, y el otro muchacho, por allá, de la, de la Costa Rica, la convención Costa Rica, que, fueran dos convenciones, muy importantes, ellos son pioneros, han sido, gente, que ha gestado, el movimiento, también, no, no como lo hice yo, porque, yo tenía muy pocas herramientas, y que mejor herramienta, es, que la, la, los mismos artistas, yo no contaba con artistas, yo tenía que hacerlos, y los hice, o sea, abrir trocha, sí, claro, empecé a volar machete, y, de ahí, como decís vos, o sea, siempre el primero le caen las pulgas, es verdad, y a mí, a mí se me, se me vinieron algunas cosillas, de parte de los, de otros muchachos, que estaban naciendo como artistas, no, de un público, o sea, algo que se esperaría, como de, de tal vez, de la sociedad conservadora, ahora, como, nada, sino que fue, como dentro del mismo gremio, tal, y ahora, pero ahora sí lo ves mejor, digamos, ahora sí, claro, ahora tenemos un gran, de ahí, una gran cúpula, de, de, es una industria, sí, gente que está vendiendo, que tiene su tienda supply, que usted ahora, bueno, algunos no le venden nada, no sé, si no son tatuadores profesionales, no le venden, eso es interesante, hay otros, que tienen, es open, el que llegue primero, y que compre las agujas, y que me quiera comprar esa máquina, se la vendo, hay otras tiendas, bueno, parte de él, y es, es importante, porque antes, como, lo conocen muchos muchachos, o sea, los tatuadores, parecidos a mí, a aquellos años, como Charlie, Charlie mismo lo reconoce, antes había que esperar, hace un mes, 22 días, para que viniera, que comprabas una máquina, unos tubos, y había que ir a la aduana, y que hacer, es cierto, ahora no, se lo ponen, cuando se siente, le están tocando la puerta, el Tommy, ya ahí está la cajita, y, y una opinión, que bueno, lo conversamos, fuera de cámara, pero que quiero, siempre tocar, es bueno, hace poco, salió en la, como la historia cíclica, la historia siempre va a ser así, hace poco salió en las noticias, esta noticia, de que, cierto patrono fue, y llegó hasta las, instancias judiciales, el tema de, que potestad tenía un patrono, para tapar, o solicitar, que un empleado, durante su horario laboral, tenga que taparse, por uniforme, los tatuajes, hay una gente, que dijo está bien, hay otra gente, que dice que no, que como es posible, vos que definitivamente, tenés toda la posibilidad, de opinar sobre el tema, y toda la credibilidad del tema, que opinión te merece, yo creo que, bueno, estamos bajo reglas, igual, tenemos situaciones, de que, hay gente que si todavía es delicada, parece mentira, a pesar de que nunca hubieron, contratiempos en eso, con la gente, la sociedad, bueno, ahí, la caja tiene sus reglas, el ministerio de seguridad, también tiene las suyas, el ministerio de educación pública, tiene las suyas, de ahí, si aceptamos un trabajo, ya necesidad, y tenemos que elaborar, como profesionales, pues, tenemos que entender, que como profesionales, tenemos que aceptar, esas reglas, son parte, de una regla social, no estoy de acuerdo, en que, se limite, se, se juzgue, por tatuajes, por tatuajes a nadie, no es, no es, de ahí, pero, es algo raro, porque yo hace poco, bueno, hace seis años, que nació mi hijo, Marquito, tuvimos, el rato que pasamos, por ese hospital, yo noté un montón de, y reconocí un montón de gente, que yo no sabía, que trabajaban de enfermeros, y ya vi el doctor, también el doctor, tenía unos tatuajes, unas enfermeras, muy guapas, tenían tatuajes, y era algo, que no lo tenían, no lo tenían tapado, es una, de ahí, es una regla, que se da, en ciertas instituciones, yo, no estoy de acuerdo, ya, porque todos tenemos libertad, nadie está haciendo daño, con un tatuaje, nadie está haciendo daño, con un arete, lo que también vi, hace poco, de un padre, que dice, que a la hija, no la dejaron entrar, con sus aretes, de ahí, ya sabemos, desde que nacen las niñas, pum, el arete, que las marca, muy femenino, bonito, yo lo siento, que no hay ningún problema, de ahí, tal vez yo vaya, en contradicción, con esos tipos de patronos, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque la libertad de expresión, de cada uno, y el arte, es para expresarlo, no es para esconderlo, correcto, de hecho, es como parte de toda, porque yo digo, ¿en qué? ¿en qué afecta? ¿en qué afecta? ¿verdad? Ahora, la libertad del patrono, también, es como bueno, yo tengo tatuajes, y obviamente trabajo, y tal, y la verdad, a mí nunca me había molestado, y la verdad, nunca tal, pero me gusta esa idea, es como si tenemos que trabajar, en un lugar, y nos piden esto, pues nada, que poco más, es que hay que hacerlo, yo me imagino, que para los que trabajan, en construcción, usar todo ese equipo encima, tiene que ser como súper complicado, pero son reglas, ¿verdad? que hay que cumplir, y que al final tal, y una pregunta también, que quería hacerte, que bueno, que ahora nos comentabas, si es tal, bueno, ¿y qué opinión te merece, con los menores de edad, los tatuajes? Sí, los menores de edad, hay algo que la gente, o también que ellos, y espero que eso sea una vida, para que ellos lo entiendan, un menor de edad, cuando está bien, es piel, muy bonita, y una tersura, y un colágeno súper nuevo, ¿verdad? para un tatuador, una piel, esbelta, pero, la piel cambia también, y los muchachos, hoy día, ya me ha pasado, he hecho un tatuaje, una amistad por ahí, ha sido menor de edad, porque el papá, el papá ha aceptado, y ha firmado, ya hoy día, existen los, los acuerdos firmados, para poder proceder, pero, este, cuando se ha hecho grandísimo, y aquel tatuaje quedó un manchón, se estiró, y perdió color, perdió, la imagen, que realmente, y desgraciadamente, era un retrato, ¿verdad? ya se deformó todo, entonces, esa parte, es la que, los muchachos, deberían de, primero, realizarse como, como, en su adolescencia, tener cuerpo, yo a mi hijo, yo a mi hijo, hace poco les comentaba, de que yo le hice un tatuaje, tiene 17 años, y ahí llegó, y él quería, quería, un tatuaje, y lo hicimos con las normas, o sea, me di cuenta, que tenía que presentar, en el colegio, y digo, ah, sí, qué bonito, ¿verdad? Y no sé por qué, llegó y me dice, papá, ¿cuándo me vas a hacer mi tatuaje? No sé qué, y se me quedó, me quedó, me quedó pensando, ah, sí, ok, yo le voy a hacer un tatuaje, va a ser su papá, que se lo hace, no lo voy a mandar a ningún de sus, yo voy a hacerle el tatuaje, pero me va a ganar el año, le lo ganó, se murió, se murió, entonces fue mi incentivo, hey, yo sigo obteniendo cosas positivas, de este arte, de este talento, porque, bonito, el hombre le puso, y iba un poquillo presionado, y después de que le hice el tatuaje, me dijo algo, le prometo que voy a ganar estos dos, este tiempo que queda, ojalá, porque, porque ya está en el colegio técnico, sí, profesional, y ahí ya le falta que está en un décimo, son dos años, algo así, ojalá que, que, que sí, que, y hay un tatuaje, le hice un tatuaje que le merecía, Polinesio, la Micronesia, o sea, usted sabe que, estas, estas, estas poblaciones, o estas, culturas, te hacías un tatuaje, si usted le había partido la jupa, al vecino, ah, sí, 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 y le ponían, le ponían en una estaca la jupa, ya, ahí que se seca de la frente de la choza, bueno, el que era guerrero, tenía su, el que era pescador, el que era artesano, tenía su, su, su tatuaje, ese referente, igual, entonces yo le dije, le voy a hacer un tatuaje, de guerrero, porque te costó, me lo prometiste, lo cumpliste, y eso es un, ya a partir de ahora, sí, claro, un recorrido, ya es un título que se ganó, eso es algo que, a mí me pasó que, bueno, yo me hice mi primer tatuaje a los 18 años, eh, me lo hice en un lugar ahí, en San José Centro, en Galería Central, ajá, una experiencia, un poco traumante, pero, eh, a mí me pasó que, en mi casa nadie tenía tatuajes, ni nada, y mi mamá, al principio no lo tomó muy bien, pero con el tiempo fue viéndose, como que, que tatuarme no me había afectado, en realidad mucho en la vida, me seguía siendo el mismo, nada más, no fui a dar a la cárcel, nada así que era, yo creo que, no sé, hay gente, hay personas que todavía tienen esa, esa idea, pero sobre todo gente tal vez, de, de, de generaciones que fueron mal informadas, en ese sentido, y que entonces tenían la idea, pero, yo sí algo como, y ya después, me hice varias en convenciones, en el 2016 y 15, cuando las hacían en, eh, en Pedregal, creo que hicieron la última, ahí también, y, y yo siempre le dije, es como, el tatuaje es un tipo de arte, que dura muy poco, porque al final solo dura, lo que nosotros vivimos, y después tal, pero, que al final uno es algo que, que, que aprende como, a darse cuenta, que es como hasta parte de uno, digamos, ahora yo, yo lo, lo identificas, sí, claro, sobre todo cuando más investigué, en la, en la parte tal vez de la cultura, de nuestros indígenas, como ellos lo veían, y la importancia que le veían ellos, como le digo, no a los tatuajes, sino como a las marcas, que ellos se hacían con sellos, con cortes y tal, y yo digo, eh, es, es, es un peso hasta, no un peso, sino como una responsabilidad, al tatuarse, porque, es cierto, el láser te lo puede quitar, duele, la vida, o sea, yo tengo amigos que se han quitado tatuajes, y me han dicho, vea, es traumático, es traumante, es como para no volver a tatuar, es, es una cosa horrible, aquí pasa que Gabriel no tiene tatuajes, lo estamos ahí forzando, cuando lleguemos a cien mil seguidores, él se va a hacer su primer tatuaje en directo, eh, pero, pero, y fue, por eso yo dije, yo, yo quiero invitar a, a, a don Guillermo, a Guillermo aquí, porque, esto, literalmente ha marcado a muchas personas, yo sé que muchas personas que van a ver este video van a decir, es que, Guillermo me tatuó, yo me acuerdo tal, me tatuó, tatuó a mi mamá, a mi papá, ya la que va a decir, este, todavía yo recibo, llamadas, imágenes, nosotros, nosotros antes, le damos a la gente un papel de indicaciones que hacer, que no hacer, ¿verdad? Y ahí, la gente se le firmaba y todo, para que vean que ya llevaba garantía, y que había sido yo, y que lo había hecho, que realmente, tenía calidad aquello, ¿verdad? Garantía, sí, sí, una garantía, y llevaba un sellillo, y llevaba la firma, madre, me lo han sacado, me lo han mandado ahí, me hicimos, vea lo que usted me dio así, y casi 30 años, 35, 32, y así, y sabe, marcó, y ha marcado a mucha gente, ¿verdad? Literalmente, es como, no solo es físico, es que también, uno genera como hasta cierta relación con el tatuador, la mayoría de mis tatuadas me los ha hecho un amigo, que si ve esto, le mando un saludo a Joshua, porque de verdad que, la mayoría me los ha hecho a él, y no solo es como tatuador amigo, sino es que se vuelve alguien, que usted va a andar, ¿quién le hizo esto? Usted siempre se va a contar. Es una responsabilidad también, ¿verdad? Porque, o sea, le estás dando, de una parte, tu piel a alguien. Hay una responsabilidad, nada, un contacto, eh, humano, o sea, sangre, un contacto biológico, que podemos infectar a alguien, este, y esa parte es muy interesante, porque, es algo que me hizo a mí, recapacitar, de que ya tenía, más que un arma en la mano, o sea, o te la pelabas madre, porque a la primera, que sucede, un contagio de este tipo, y sinceramente, en el tatuaje, es muy relativo, porque, si existe un contagio, si existe un contagio, es porque la gente, y usted lo sabe, porque usted ha practicado, el tatuaje, ¿verdad? Entonces, te tocas, te rascas, tocas dinero, te metes las manos a la bolsa, vas al baño, cosas oxidadas, y llega, y el tatuaje pica, y a veces uno no se da cuenta, yo a mí me ha pasado, vas a infectar, pero como decir, de que ha habido una, una contaminación, por síndrome de inmunodeficiencia, diabetes, hepatitis, y estos tipos de enfermedades, gracias a Dios, no, no, se han dado en el piercing, en el piercing, si han habido, algunas historias de contagio, y que han salido, inclusive en periódicos, si, yo he escuchado cosas, Dios gracioso, yo tengo, no sé, 40 tatuajes, y no tengo ni un solo piercing, y, yo me los quité todos, no solo porque le tengo horror, a las agujas, que es algo un poco irónico, sino, pero, pero al hecho, yo he escuchado tantas historias, traumantes de piercings, por cada uno de estos tatuajes, que escucho, escucho 20 historias, traumantes de piercings, y obviamente es como, es que, otra metodología, completamente distinta, pero, es, es, es duro, lo que, lo que, lo que nos une ahí, es ese contacto físico, o sea, personal, la sangre, de, de, de la práctica, que se lleva, que se tiene que llevar de una forma, más o menos, en el tatuaje, hay que tener mucho cuidado, o sea, tubos, de cirugía, hoy día, todo es desechable, ahora llegabas, quitabas la, 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 el cartuchito, y limpias la máquina, la ISO, y algunas otras cosas, tengo un esterilizador, de, de, de luz ultravioleta, y, bueno. Sí, hasta la, hasta la tecnología, como decíamos, ayudando. Ajá, ha cambiado, todo ha cambiado, y, ahora, antes, antes yo tenía, una cosa era cuando yo amarraba las agujas, otra cosa es cuando aprendí a soldar, y a fabricar mis agujas, porque no había, quien me trajera en la, en los paquetitos, en las cajitas. claro, yo, ay, no eran unas historias tan, tan difíciles, aburría, hacer, aburría, pero, pero era, vacilón, era bonito, entonces agarrábamos, íbamos a la pasamanería, comprábamos un montón de paquetes de agujas, y a, y a contar grupitos de cinco, y a empezar a soldarlas, y meter en un tubito, madre, y hoy lo hago todavía, hoy lo hago todavía, ya es, pero, este, a pesar de esas cosas, de esos manejos de, 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 de instrumentos de cirugía, por decirlo así, no, llegamos a, a, a caer en esos errores, de las, de los contagios, de, el tatuaje se ha cuidado bastante, y ha sido una, parte, yo, ahora lo siento como parte de la historia del costar, claro, que duro, de ahí, ay, yo camino, a mí me pasó una anécdota lindísima, en, en Atenas, mmm, llegué a Atenas, pues yo corro ciclismo a estas edades, me gusta, y, y vamos a Atenas, volvemos, ah, no, no fue en Atenas, fue en Sachi, que llegamos a Sachi, y, nos metimos un momentito en una, una pulpería, sí, y estoy ahí pidiendo, cuando llega una señora bajita, pero, madre, era, yo calculo unos 76 años, por ahí, ya la señora, madre, togata toda, loco, ya, y era, y era que buenos retes tenía, todo trae, y, y, y que si esa señora algún día, yo no sé, yo no sé, porque no, me tomé unas fotos con ella, pero, una ancianita, una abuelita, claro, y tatuada, pero los brazos, llenos, el pecho, a mí me encanta ver a la gente así, muy, oiga, yo tenía que hacer, no me la tomé, yo sé que ahí están, en Sachi, algún día me la encuentro, sí, 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 quiero hacerle una pregunta, digo, usted tiene un montón de tatuajes, eh, ¿existe todavía el primero? No, porque desapareció, pero, ¿cuál es uno? No sé que usted diga, el primero, primero, sí, es un ancla que tengo acá, ay, aquí está, ¿la ves? oiga, y yo me lo hice diciendo, yo soy zurdo, ajá, me hice, y ahí fue donde probé la tinta, que también es una anécdota, y me voy a una librería, en Pérez Ceredón, que es ya, librería Vázquez, y, me meto, y había, tinta, unas tintas Rotring, una tintilla ahí cuadradita, en un vasito de vidrio amarilla, ah no, Pelican, perdón, Pelican, Pelican, y había otra, que decía, Atelier, pero lo que más me llamó la atención, la atención, fue que decía, echan Costa Rica allá, y con esa hice un montón de tatuajes, esa fue la, la pionera, Atelier, madre, en Costa Rica, echan Costa Rica heredia, así decía, oiga, yo hubiera guardado ese frasco, tú y ese frasco, para el museo, para el museo, ¿entiendes? pero, pero, eso es lo que había, y, no sé, poco a poco, ha sido, paso tras paso, tras paso, hasta que llegó, ey, los, sí, las computadoras, llegaron los celulares, nos, nos, ablandaron el camino, ya, porque, ya podíamos, pedir, producto de Estados, a Estados, en Costa Rica, han existido, muchos tipos de pioneros, también, en cuanto a esta carrera, porque yo conocí gente, que hacía máquinas, ahora ya casi, algunos por ahí, uno que otro, no sé si vos te das cuenta, que antes, bueno, la máquina, la masa, el tubo, era de acero, sirvía, bueno, todavía yo tengo, equipos de esos, porque ahora es un tubito, especial, pum, en cartucha la vara, y arranca, este, ese man, hacía tubos, hacía máquinas, los frames, de bovina, ajá, de bovina, frente a ahí, en Guadalupe, a la bomba, Costa Rica, Fernando, de acuerdo el nombre de él, no sé, se hizo cristiano, y el hombre, dicen que agarró otro ray, pero que se retiró, el asunto de los, de las máquinas, no lo volví a ver, pero era un fabricante, y él, se dedicaba, ahora también, existen algunos muchachos, que están, metiéndose en el asunto, de haciendo, haciendo la, el gel, para transferir, las cremas, las cremas, de abejas, y todo eso, que son muy buenas, yo no me tatué hace mucho, y yo todavía, me tocó la, ni la nivea azul, y tal, que es como, blanqueadoras, que es, no me era una pelada, y ahora sí, sí, ya después, ahora uno como, obviamente, ahora hay productos, que es increíble, maciclábina, está la vitamina, y la membrana, verdad, que ahora, se la quitan, y está listo, estamos, inclusive, entre los tipos de membrana, hay varios tipos, que una es para, para el principio, y la otra es para mantenimiento, bueno, yo casi no, yo sigo trabajando, de una manera, un poquito, más traje, uso un tipo de plástico, hay veces, cuando es muy grande, un tipo de celofán, pero no es el celofán, para embalar muebles, sino el de, el de, que no sueltan, hay que tener, todo eso, tener los cuidados, sí, pero, ha sido algo, tan tecnológico, porque no es, existe nada más una crema, no, no, existe un poco de crema, los olores líquidos, de todo, y yo, madre, se huele a tatuajes, no, 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 por ahí, hace poco, me pasó, que una compañera, trabajó, se tatuó el brazo, y, oiga, un tatuaje, que uno diría, hace 10 años, tal vez tendría que esperar, 15, 22 días, tal, no, se quitó la membrana, enfrente de mí, y estaba increíble, y yo, pero, sí, bien, cinco días, y vos, vos entonces, seguís ahorita trabajando, o ya estás como más retirado, no, no, sigo trabajando, tengo un estudio privado en mi casa, ya después de ocho años, de estar en Coronado, que estábamos en Coronado, yo decidí, irme para un lugar más, no tan capitalino, verdad, y montamos en Coronado, hace poco lo cerramos, por algunas, de ahí, desavenencias, digo yo, ahí, yo, en cuestión de opinión, con el inspector de salud, de ahí, me echó un toque, entonces, tuvimos una, una conversación que no llevó a nada, y a la final decidí, no, aquí mejor me voy para casa, y aquí se, ya no estoy para estar peleando, ya peleando mucho, no, y es que viera cómo ha cambiado también eso, yo era el único que tenía un estudio de tatuajes, en Coronado, pero ya habían 42 personas tatuando, ya, y yo, ok, tengo una, en la espalda ya mucho cansancio, yo digo no, me, eso fue el año pasado, pero, se acuerda que desde el 2020, a nosotros nos mandaron a muchos, nos cerraron los negocios, pronto, otro estaba yo, en mi casa, y no sé, vi la comodidad de la chosa, vi la comodidad, no, 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 voy para casa de nuevo, sí, claro, y tuvimos ese, ese contratiempo ahí, y yo decidí que, que no, es mejor montar, un descansito, sí, y estoy descansando, ahorita estoy descansando, pero estoy tatuando, de hecho, ahora salgo de aquí, voy para, ah, bueno, si alguien te contacta ahí, ah, sí, no, 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 memoartattoo, memoartattoo, al 611-0481, que es, el teléfono mío, que ha sido de años, y, ahí está la página, memoartattoo, está, alfavibra, tatuestudio, y la página personal, Guillermo Villalobos, entonces, agarramos la estrés, y estamos jugando con eso, también, tenemos un montón de gente, está en Instagram también, como memoartattoo, y, gracias a Dios, seguimos teniendo clientes, que, que vienen de bien largo, sí, claro, no, ahí yo me voy a también apuntar, para dar esa lista, porque claro que me encantaría tener un tatuaje, no, muchas gracias, y no, de verdad que, que muchísimas gracias por este ratito, eh, no creo que sea la última vez que esté aquí, no, yo sé que no, incluso en algún momento, también me gustaría traer a Irán Cordero, y ir como también, sí, claro, Irán vale la pena, para escuchar la historia de él, de verdad, tal vez como, como ve él, todo, nosotros hoy día, eh, si usted ve los podcast, en malas costumbres, es un vacilón, porque, este, él dice algo, me muevo, me muevo era el rey, de que te sacó, ay, él tuvo miedo, porque cuando salió en la mira, y tuvimos una, cierta discusión, eh, el hombre tenía miedo, no, miedo, ¿por qué? no, no, el arte nunca, nosotros nunca hemos acudido a ninguna violencia, para resolver cosas, eh, sinceramente, eh, parte de una buena cultura en Costa Rica, eh, hemos tenido esa suerte, claro, no, no, por ahí habrá, eh, ese madre me cae mal, pero de ahí no pasa, ¿entiendes? Nosotros no hemos tenido, como en otros lados, esa dificultad, Irán, es un piezón, eso va, eh, los grandes, ya, el tatuaje en Costa Rica, un gran pionero también, supimos llevar las cosas, hoy somos amigos, somos una buena amistad, de vez en cuando, tenemos ahí contacto, eh, está Cortés Federico, que es uno de los grandes del piercing, y ahí empieza un montón de gente a salir, y, eh, nos reímos de aquello, claro, ahora, ahora da risa lo que en su momento, se sentía asustado, yo también tenía mis, eh, mis cosas, claro, y, por también, por respeto a esto, tuve que tener cambios en mi vida, ser joven es ser tonto, y aquellos tiempos eran unas fiestas, unas locuras, entonces, ya hoy no, ella, ella manda, o mi esposa, que me ayuda bastante, tengo a mis, a mis hijos, que son, algo fundamental en mi vida, eh, ya, y aquí seguimos, vamos a seguir, y yo digo, yo soy de los que no se retira, así es, no, yo, yo, la verdad, conozco muchos que ya no están, algunos que ya no están en vida, otros que están trabajando, porque la vida se les presentó, cada vez con otro negocio, y, pero, este, yo no, entonces ya no, yo voy a continuar hasta, hasta que Dios me la dé, porque, la verdad, eh, se va a ser mi legado, y es algo importante, igual que ojalá, que también, los que están tatuando, hoy en día, y que están por ahí, que sigan insistiendo, porque, eso es un trabajo progresivo, recordemos que en un tiempo, yo lo que hacían era, a unos solcitos, y esto, y lo otro, y tal, hoy día hay gente, que está llenando cuerpos, que está dando, blackboard, black, eh, blackboard, que es uno de los trabajos, ay, si aquellos años, hubiéramos tatuado blackboard, todo el mundo dice, ma, yo siempre digo, y algo, siempre lo he dicho, es como, yo a veces veo tatuajes, que yo, eh, no entiendo, cómo lograron hacer eso, con agujas, o sea, mi cerebro, es como, talento, arte, arte, esto es increíble, y que no, que si usted hubiese hecho eso, en los ochentas, le hubiesen dicho, que usted era brujo, yo me acuerdo, cuando yo empezaban a aparecer, los primeros parches negros, negros, y decía, es para tapar, pero ya después vi un momento, otro, unos parches negros, donde hacían un poco, de, de, de líneas, como decir, los hexágonos, en verdad, un poco minimalistas, pero, que a esa tinta negra, le agregaban otra, fusia violeta, y dice, ya empezaba otra, ma, hoy día, yo admiro a Molina, y algunos artistas, de aquí, cosas ricas, están haciendo Blackboard, Molina tiene, bastante mezcla, muy, Molina ha sido uno, los carreros, sería una locura, intentarlo ahora, claro, un día, al otro, no, esa es mucho la idea, como, y las historias, detrás de la historia, porque, y claro, no solo es escuchar, como, bueno, sabemos como llegó el tatuaje, pero, quienes estuvieron detrás, entonces, ojalá si algún día, incluso, varias sillas ahí, hacemos una mesa, sería emocionante, estar, varios tatuadores, actores de ese tiempo, reunidos, sí, sería algo muy, muy, tatuamos a Gabriel en vivo, y se tiramos en directo, pero sé yo, que lo vayan, no, muchísimas gracias, don Guillermo, verdad que, personalmente, para mi proyecto, es un honor, un gusto, y, y ojalá que podamos seguirnos viendo, como le digo, me voy a anotar ahí, para, para, para ser su cliente, y que quede esto, para, para el futuro, yo les digo, yo les agradezco, esa difusión, porque, es importante, que también la gente, lo sabe, lo entienda, que si es una carrera, que si continúa, eso va a llevarnos, a muchos más privilegios, muchas más alegrías, muchas más historias bonitas, y, este es el único, que les pido a todos los muchachos, que están hoy trabajando, respeto, a, sobre todo, para este arte, para sus clientes, y, clientas y clientes, este, porque, de esto es lo que vivimos, y, y no andamos tatuando animales, tatuamos gente, el tatuaje es en el ser humano, y eso es parte de esta cultura, que nos ha llevado, a un límite, de, de bastante, le digo, alegría, porque sentirse artista, es, es vacilón, es bonito, que te aprecien por algo, que qué bonito lo que haces, entonces, de ahí, yo no era el sentido, cuando, cuando empecé, lo mío era, ay, quiero un tatuaje, quiero un tatuaje, cuando me, la gente fue la que me metió en esto, más, hágame en brete, hágame en brete, y, no fue mi elección, pero, no fue mi elección, pero, pero, me fui metiendo, pero sí lo fui respetando, y eso es lo que yo pido, que, que, que respetemos lo que hacemos, que lo vivamos intensamente, y que compartamos también, porque, una cabeza no piensa, lo que piensan dos, tres juntas, y compartir entre muchachos, me gusta este dibujo, me gusta eso, y verá, hoy es por eso, que han nacido grandes artistas, esperemos tres, cinco años, para que vean, va a ser una locura, todavía más, y nosotros pedimos lo mismo, porque uno escucha cosas, y, el arte, el tatuaje es un arte, que es milenario, y que, que ojalá las personas, todas las puedan disfrutar, y que, uno escucha a veces historias, de que algunos tatuadores, pues, usan el tatuaje como excusa, para simplemente, hacer otras cosas, y, sepa que eso no tiene cabida, en esta sociedad, y en ese arte, y, Gabriel, despedimos, ¿qué tienes que decir? No, y agradecer a, a don Guillermo, que, nos abrió este espacio, y, bueno, todos ustedes que nos están viendo, también, porque es, parte fundamental, ¿verdad?, de que esto siga, y, despedimos el siguiente capítulo, a ver con quién, vamos a hablar. Así es, ahí están las redes, de Historia de Costa Rica, en YouTube, TikTok, Facebook, todos nos llamamos igual, que ojalá lo hayan disfrutado mucho, tienen también, todos los datos, de don Guillermo, y nada, listo, sigamos haciendo historia. Pura vida. Pura vida.